El compañero Gerson Guzmán nos da a conocer que una pesada rastra cargada con café ha terminado destrozada e incinerada. Adelante con los detalles, Gerson Guzmán, quien desde el occidente nos da a conocer que esto ha ocurrido en la carretera. Transpuerte en contronazo con otro vehículo que transportaba caña de azúcar. El percance vial se ha registrado en la carretera internacional CA4 en el sector de la comunidad de Chiquila en el municipio de Macuelizo, Santa Bárbara. El conductor de la rastra cargada con café se salvó de milagro, aunque presentaba heridas y fracturas en sus miembros inferiores, por lo que fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial de la comunidad de Sula. Pero siempre con noticias de último momento, un joven ha sido asesinado a balazo.